A la esposa de Omar Matín, usted lo recuerda, el autor de la masacre en el club nocturno Pulse de Orlando en junio del año pasado, en la que murieron 49 personas. Esta mujer fue detenida en San Francisco donde vive con sus padres por colaboración, complicidad y obstrucción de la justicia. Mañana mismo deberá comparecer ante un juez. Desde hace un tiempo las autoridades sospechan que la mujer pudo haber estado implicada en la matanza y que acompañó a su esposo a una tienda de armas de fuego. Yo nunca le he llevado fores a una mujer.